Saludos a todos los amantes de los cuentos, mitos y leyendas. En este video hablaremos sobre los arcángeles. ¿Cuántos son? ¿Cómo se llaman? ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Hacia dónde van? ¿Y para qué? Nos sumergiremos, por así decirlo, en la angelogía una vez más, y luego volveremos a hablar sobre los demonios. Quiero aclarar que no soy teólogo. Trato este tema con respeto y obtengo información de fuentes abiertas, por lo que puedo equivocarme en muchos aspectos. Por otro lado, los errores a veces son más interesantes que el camino correcto. Pero dejemos la filosofía de lado. Quizá deberíamos empezar por decir que los arcángeles son el octavo de los nueve coros en la jerarquía angelical, que, según se dice, lleva la voluntad divina a los seres humanos, la autoridad ejecutiva en pocas palabras. Un detalle interesante es que en la Biblia canónica, solo se nombra directamente a Miguel como arcángel. En la epístola de Judas del Nuevo Testamento, no se menciona la existencia de otros. Pero, ¿es esto motivo para pensar que solo hay un arcángel ante Dios? Probablemente no, ya que hay muchos apócrifos, escritos teológicos, donde hay arcángeles de siete o más. Entonces, ¿cuántos hay en total? La pregunta es sin duda interesante, y la respuesta no es menos interesante. Todo depende de la perspectiva religiosa desde la que se mire todo este esplendor. Por ejemplo, desde el punto de vista de la iglesia ortodoxa, hay ocho arcángeles. Desde la perspectiva católica, son siete. Y si tomamos el Islam, son cuatro. Entonces, ¿por dónde debería acercarme a ellos? Empezaremos por el apócrifo etíope Libro de Noc, que por cierto, es canónico en la Biblia. Lo curioso es que aquí se mencionan no solo los nombres de los arcángeles, sino también sus funciones. Empecemos por el arcángel reconocido universalmente, Miguel, quien según el apócrifo está a cargo del caos y de la mejor parte de la humanidad, un pueblo elegido. El arcángel Gabriel gobierna el paraíso de los querubines y serpientes. Rafael dirige las almas de los seres humanos. Uriel está a cargo del mundo y del tártaro, o del ruido y el terror. Raquel es el arcángel de la venganza, quien castiga al mundo y a las estrellas. Sariel está a cargo de las almas pecadoras de aquellos que han violado la ley divina, incluso solo en sus pensamientos. Y finalmente, el último arcángel, Remiel, tiene un trabajo no muy polvoriento. Está a cargo de aquellos que resucitan. Quizá alguno de ustedes haya escuchado nombres nuevos, a pesar de que ya estén familiarizados con los arcángeles. Bueno, ¿qué puedo decir? Este es un apócrifo etíope. Todo es así allí. Los investigadores sugieren que los ángeles del libro de Enoch, están de alguna manera relacionados con las siete amejas penta del zoroastrismo. De hecho, las similitudes se hacen bastante fácilmente. Aquí se vierten aceites en el fuego sagrado de corrientes místicas judías, que dicen que cada ángel está relacionado con uno de los planetas. ¿Quiénes más están relacionados con ellos? Correcto, los espíritus babilónicos. El libro de Enoch es esencialmente la mención más antigua de los siete arcángeles. Pero es importante señalar que en Europa, solo se hizo ampliamente conocido en el siglo XVIII, gracias al viajero James Bruce, quien descubrió capítulos adicionales en la Biblia etíope. Es aún más interesante el hecho de que en la oscuridad y las herejías de la Edad Media, específicamente en el siglo XV, apareció la enseñanza del concilio de los siete arcángeles. Por supuesto, todo comenzó con una revelación del fraile franciscano Amadeo de Portugal. No está claro cuál fue su motivo, ya sea la disputa o alguna otra bondad, pero el fraile nombró nombres específicos, Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Celifiel, Jeudiel y Varadiel. Sin entrar en detalles, después de esta revelación surgió una especie de culto de los siete arcángeles en la iglesia católica. Se construyeron iglesias dedicadas a ellos en Nápoles y Roma, pero luego algo salió mal, y cuatro de ellos fueron cancelados, dejando solo a Miguel, Gabriel y Rafael. Si hablamos de la ortodoxia, hasta finales del siglo XVII, no se había oído nada sobre el consejo de los siete arcángeles, y no se había visto nada, hablando en términos de iconografía. La enseñanza con los nombres del libro de revelación de Amadeo portugués, fue incorporada en las vidas de los santos de Dimitri Rostov, el 26 de marzo de 1700. En el Islam, los Mukarrabun, es decir, los cuatro cercanos a Alá, generalmente se consideran los análogos de los arcángeles, a saber, Jibril, Mikael, Azrael e Israfil. Ahora hablemos un poco más detalladamente sobre cada arcángel. Comenzaremos, por supuesto, con el principal y, aparentemente, el más poderoso arcángel, Miguel. Según la tradición de la iglesia, al principio Dios creó numerosos ángeles y estableció una jerarquía donde los más bajos estaban subordinados a los más altos. En resumen, no había democracia. Al frente de la jerarquía estaba Denitza, el ángel más inteligente, hermoso y, por supuesto, cercano a Dios. Pero se enorgulleció de su alto rango y comenzó a incitar a todos a la rebelión, explicando elocuentemente que Dios no era tan grande como parecía. Pero fue interrumpido por uno de los ángeles que mostró fidelidad a Dios. Él preguntó, ¿Quién es igual a Dios? En hebreo suena como Mikael, ese era nuestro arcángel. Él lideró a aquellos que permanecieron fieles al Señor y derrocó a Denitza con aquellos que se habían unido a él desde el cielo. Desde entonces, Miguel se convirtió en el guardián de las leyes divinas y lideró el ejército de ángeles. Se supone que la imagen de este arcángel fue tomada de la gente de los caldeos, donde incluso fue venerado como un dios. Por ejemplo, los persas, que también adoptaron esta imagen, finalmente dividieron su panteón en dos partes, la luz y la oscuridad, el bien y el mal, que estaban en constante conflicto. Una imagen familiar, sin embargo. Además del derrocamiento del diablo, a Mikael se le atribuye otro papel bastante severo y sombrío. Esto se refiere al juicio final. Entonces, según los apócrifos cristianos, él convocará a las almas con su voz de trompeta para este juicio y, como Anubis, pesará las almas de los pecadores y, por supuesto, los juzgará. El resultado de estas creencias fue que Mikael adquirió el papel de protector de los muertos. Las luchas del arcángel principal con las almas de los difuntos también se pueden encontrar en otros apócrifos. Por ejemplo, en el Evangelio de Nicodemo, después de la descida de Cristo al infierno, Mikael saca de allí las almas de los justos para llevarlas al paraíso. En el Apocalipsis de Pablo, sumerge a los pecadores arrepentidos en el lago de Aqueronte para llevarlos a la ciudad de Dios, junto a los justos. Dado que Mikael es el vencedor de los espíritus malignos que también envían enfermedades a los verdaderos cristianos, también fue orado por la curación, por lo que los manantiales curativos con el nombre de Mikael no son raros. Hay algunas representaciones bastante extrañas de Mikael como guardián de las puertas del paraíso. Estas imágenes se pueden ver en algunos íconos ortodoxos, donde el nimbo de ornamentación vegetal indica simbólicamente este hecho. Por lo general, en los íconos luce diferente. Se representa con una vara lanza en una mano y una esfera espejo especial, símbolo de la previsión otorgada por el arcángel de Dios en la otra. En íconos más recientes, Mikael puede ser representado pisoteando al diablo, sosteniendo una rama de dátiles verdes en su mano izquierda como vencedor y una lanza con un estandarte blanco en su mano derecha, en la que está dibujada una cruz roja. Simboliza la victoria de la cruz vivificante sobre el diablo, o sosteniendo una espada llameante y un escudo. Ya hablamos sobre quién es Miguel. Pasemos al siguiente. Aquí tenemos otro arcángel, según los cánones de la ortodoxia, Gabriel. Pero primero, un poco de judaísmo. Allí hay cuatro ángeles, de pie en los cuatro lados del trono de Dios, y uno de ellos es Gabriel. Él protege a los judíos de la persecución y reza junto con Miguel por el bienestar de la humanidad y la liberación del pueblo judío de la esclavitud. Pero lo más interesante es otra cosa. En el Midrash, Gabriel desempeña el papel del ángel de la muerte. Supuestamente viene por los justos con una muerte fácil, con un cuchillo perfectamente afilado en sus manos. Para los pecadores, viene el jefe de los demonios, Samael, y su cuchillo está lleno de muescas. Por cierto, ya hubo un video sobre el ángel de la muerte en el canal, así que puedes refrescar tu memoria. En el cristianismo, Gabriel dispone del conocimiento de Dios. Puede revelar el secreto más deseado para las personas, ver lo que va a suceder, hablar del futuro como si fuera pasado. Así, le anunció al profeta Daniel la venida del Mesías. Le anunció al justo Zacarías el nacimiento de su hijo Juan el Bautista, y a la Virgen María, la aparición de Jesús en el mundo. En resumen, es como el Hermes del mundo cristiano. En los íconos, se le representa con una rama paradisíaca en flor o con un lirio. También hay representaciones con una esfera espejo esférica de jade en la mano, y a veces con una vela dentro del candelabro. El espejo refleja las buenas y malas acciones de las personas, y anuncia a las personas el camino correcto hacia la salvación. En 1972, el papa declaró a Gabriel como el patrón de correos y filatelia. Así que si estás esperando un paquete muy importante, ya sabes a quién rezarle. Otro hecho interesante sobre Gabriel, es que está relacionado con la literatura rusa, concretamente con el poema de Pushkin, Gabrileada, del cual el autor se desvincula de cualquier manera posible, pero luego confesó haber hecho una travesura delictiva y vergonzosa. En ella, Pushkin parodiaba los temas evangélicos de una manera sacrílega e indecente. En su juventud, Alexander Pushkin se mostraba muy escéptico acerca de los valores religiosos. En fin, para aquellos interesados, pueden conocer las inclinaciones ateas del joven poeta. El siguiente arcángel es Rafael. Si se cree en el libro de Enoch, se le considera el segundo en rango después de Miguel. En el apócrifo, entierra a Azazel, que había enseñado a la gente diferentes oficios, por haber corrompido a la humanidad. Rafael guarda a los ángeles caídos, y a las mujeres mortales hasta el juicio final. Además, en el libro, le cuenta a Enoch sobre dónde descansan las almas humanas en espera del fin de los tiempos. Según él, hay cuatro lugares de este tipo. El nombre Rafael también tiene su propia historia. Viene de la palabra hebrea Rafa, que significa curar. De hecho, según el Midrash, ayudó a Abraham a aliviar el dolor después de que circuncidara. Rafael también aparece en el no canónico, Libro de Tobías, donde se convierte en amigo del hijo de Tobit, Tobías, en forma humana, y se hace llamar Azarías. Es él quien cura a Tobit de la ceguera. A menudo se le representa con un pez en la mano, lo que es una referencia al libro de Tobías, ya que el arcángel le enseñó a Tobías cómo curar a su padre de la ceguera usando la vesícula biliar del pez. Como habrás entendido, la principal habilidad de este arcángel es la curación, y, en mayor medida, no tanto física como espiritual. Es por eso que incluso los no creyentes apelan a él para pedir ayuda a sus seres queridos. Sí, el arcángel no puede curar a una persona sin su buena voluntad, pero se cree que de todos modos ayuda, calmando a aquellos que lo llaman. Trabaja de manera similar a un antidepresivo, aliviando el estrés y la ansiedad. Continuamos conociendo a los arcángeles. El siguiente es Barayel. No se menciona la Biblia. Lo conocemos a través de las revelaciones de Amadeo de Portugal. Al principio, fue venerado por los católicos, pero luego fue desautorizado por el concilio romano, como ya hemos hablado al principio. Sin embargo, en la ortodoxia, Barayel se mantuvo. Y aquí tiene un papel específico. A través de él, se envía la bendición divina, la gracia para cualquier tarea y ocupación terrenal buena. Al menos, Barayel es un arcángel práctico. Sin él, no podríamos construir una casa o limpiar el suelo. Así lo describe el manual para la pintura de íconos de los santos siervos de Dios, de 1910. Barayel debe ser pintado con una flor en la mano o llevando en su pecho, en su ropa, rosas blancas, como si estuviera premiando a las personas por las oraciones, el trabajo y el comportamiento moral, y anunciando la felicidad y la paz eterna en el reino de los cielos. El arcángel cuyo nombre se puede traducir del hebreo como, como una oración a Dios, es Selafile, también conocido no por la Biblia, sino por el no canónico Tercer Libro de Esdras. Lo describen como un devoto y un arcángel que inspira a la gente a orar por su propia salvación. Vamos a echar un vistazo al manual que ya conocemos. Se le representa con la cara y los ojos hacia abajo, y las manos cruzadas sobre el pecho, como si estuviera orando con fervor. Apareció también a la sierva Agar, que oraba cuando fue expulsada de la casa de Abraham, y dijo algo así como, Jejudiel es otro arcángel que solo aparece en las revelaciones de Amadeo de Portugal. Su nombre se puede traducir como glorificador de Dios. Se considera que Jejudiel es el patrón de todos los que trabajan diligentemente. Y no sé qué les estaría contando ahora si no fuera por el manual de pintura de íconos, donde se dice lo siguiente sobre este arcángel. Jejudiel se representa sosteniendo una corona dorada en su mano derecha, como una recompensa de Dios por el trabajo piadoso y beneficioso de los santos, y en su mano izquierda, un látigo hecho de tres cuerdas negras con tres extremos, como un castigo por la pereza en el trabajo piadoso. Para mí, esto es una descripción bastante completa que responde a cualquier posible pregunta. El nombre del arcángel Uriel se traduce como Dios es Luz, y tradicionalmente no se menciona en la Biblia canónica. Lo conocemos a través del apócrifo Tercer Libro de Estras, donde se dice que Dios lo puso para proteger las puertas del paraíso después de la caída de Adán y Eva. Los teólogos ortodoxos hablan de Uriel como un iluminador de los no creyentes. Así lo describe Inocencio de Gersón, como ángel de la luz, ilumina las mentes de los hombres con la revelación de verdades útiles para ellos. Como ángel del fuego divino, enciende en ellos el amor a Dios, y destruye en ellos las impurezas terrenales. Uriel se representa sosteniendo una espada desnuda en su mano derecha contra su pecho, y en su mano izquierda, una llama de fuego. En resumen, tenemos siete arcángeles. Algunas fuentes que he encontrado, hablan específicamente de este número. Sin embargo, al principio mencioné que en la ortodoxia hay ocho. El octavo arcángel se llama Jeremiel, que significa ascenso a Dios. Lo encontramos en el ya familiar apócrifo Tercer Libro de Estras. Según los teólogos, Dios lo envía a los perdidos o incrédulos para elevarlos a Dios, o para devolver a aquellos que se han perdido. Se lo representa sosteniendo una balanza en su mano derecha. Creo que deberíamos terminar nuestra presentación sobre los arcángeles aquí. Espero que hayan aprendido algo nuevo, y que lo compartan con sus amigos. Suscríbanse al canal. Gracias por su atención, y nos vemos en los próximos videos. Gracias. 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 Gracias.